Buscan Estefanía Velázquez, tiene 17 años, desapareció en Villa Soldati, desde el domingo está ausente de su domicilio. Es una chica becada de la Fundación Conciencia y fue vista por última vez cuando salió de su casa a la una de la tarde del domingo. La joven estaba vestida con un jardinero de jean, una camiseta a bordo, un camperón negro y unas zapatillas blancas. Por supuesto que la mamá de Estefanía está desesperada, nos pide una colaboración a todos de tratar de ver esta imagen y aportar algún dato. También la está buscando la Fundación Missing Children, lo cual le da muchísima seriedad al asunto. ¿Hay teléfonos de contacto, Flor, que se pueden utilizar? Sí, el de Missing Children, que es el más fácil, 0800-333-5500. 0800-333-5500 es el teléfono de Missing Children. Hay dos celulares, uno de ellos es 15-23-29-5360. 15-23-29-5360. El otro es 15-40-54-0379. Igualmente, ante un hecho de una persona desaparecida, cualquier dato que se pueda aportar, lo más sencillo, llamar al 911. De ahí se deriva la llamada hacia otro lugar, pero siempre lo más sencillo, el 911. Estamos mostrando la foto entonces de esta chica que tiene 17 años, Estefanía Velázquez, ausente en su casa desde el día domingo. Estaba vestida entonces con... Tenía un jardinero de jean, una camiseta a bordo, un camperón negro y zapatillas blancas. Muy bien. Es de la zona de Soldati. Soldati. Estaba vestida. M衣IB Boy, UNAenez. Estaba vestida enfocada. Estaba vestida. Estaba visto en uno de los видимos denebros con distinto. Estaba vestida por el Estaba vestida por elстITT. Estaba con soldado en el proceso de Vista-triputuras, Estaba tengan el mixture de ro bindingadores Pikachu, Estaba vestida por el rato. ¡Ha, está! Estaba vestida por el relieve de dos quintos astronautes de Prove Examples.